hola a todos qué tal fijaros en esta nancy la reconocéis bueno imagino que sí que os habéis dado cuenta de que es la nueva nancy de colección jeans me apetecía un montón verla con este look rockero total la visualizaba así y ha cogido esta mañana prestado este conjunto de la nancy new rock está y se lo he puesto y fijaros qué guapa y qué cambio he estado mirando y en rockeras y cantantes de pop de los años 80 que llevaban este peinado como lita ford samantha fox tina tarner bonnie taylor también españolas por supuesto e incluso seguro que nosotras en algún momento nos han hecho un corte parecido y es que es ideal ideal y entonces claro pues que la faltaba esa guitarra y ese micrófono es que tenía ganas de verla así os comentaré que hice el cambio por otra nancy que tuviera los ojos y los rabillos mejor sí que es verdad que en esta edición están volviendo a venir los ojitos un poquito mal otra vez pero bueno de las que vi es la que mejor está y fijaros qué guapa fijaros con su nuevo look es que está no puede estar más rockera y más guapa le he dejado la cinta del pelo lo que sí he hecho ha sido sacarla el pelo por los laterales para dejárselo más ahuecado y así me gusta mucho más que con el pelo aplastado con su micrófono y su guitarra en rosa haciendo juego con esos labios esas botitas bueno está divina la falda con las chapitas estas totalmente para salir al escenario está guapísima no sé qué os parecerá igual alguna está pensando pero qué ha hecho y otra estará diciendo ah pues la queda bien pues no sé ahora me lo comentáis y bueno pues de nombre la voy a poner boni que yo creo que la pega me gusta pues nada esto no quiere decir que no la vaya a poner su conjunto original con el que venía vaquero pero de momento se va a quedar así porque ya os digo la visualizaba de esta manera he conseguido este conjunto y nada tenía prisa tenía prisa por ponérselo así que espero que os guste ya me contaréis y un besito y feliz domingo